El transistor que es, antes de estar desarmado completamente aquí, se puede observar el transistor que les comento, 2N3055, ¿cierto? Este transistor es muy utilizado en etapas de potencia. ¿Qué es un transistor? Un transistor cumple básicamente dos objetivos generales. El primer objetivo que cumple es que sea como un switch, on-off, ¿sí? Donde permita o no permita el acceso a una fuente de energía o una fuente de voltaje, ¿sí? Un on-off. Segundo objetivo que cumple el transistor, que puede cumplir, primer objetivo, o el segundo objetivo, ¿es cuál? El segundo objetivo es que sea amplificador o reductor de esta señal. Aquí, en esta imagen, se puede apreciar cuál es el funcionamiento de una llave de paso, que es lo mismo que un transistor, pero la llave de paso es manual. Cuando ustedes, en esta llave de paso, la aprietan manualmente, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar entrar menor flujo de agua a quién? Va a dejar entrar menor flujo de agua a nuestro ducto, que está en ese momento, al ducto, ¿sí? Si esta llave se aprieta. Ahora, si se abre completamente la llave, ¿qué pasa? El flujo de agua es total, ¿cierto? Entra todo el flujo de agua. Y eso, el transistor lo hace. El transistor tiene dos objetivos. Primero objetivo, ser un interruptor, un on-off, que permita o no permita el acceso de una fuente de energía. Y segundo, es que la amplifique o la reduzca, esa energía. ¿Sí? Básicamente, ¿qué energía se puede amplificar o reducir? El voltaje y la corriente. Entonces, siendo una llave de paso de agua, o siendo un transistor, la idea es que nuestro emisor permita el ingreso de un flujo de agua, corriente o voltaje. Pero depende de quién. Eso depende de quién. Depende. Entonces, la llave de agua, cuando la apretamos, al apretarla, esta partecita que tenemos acá arriba, esta sección al apretarla, va bajando. Va bajando. Hasta ahí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero cuando ya va acá, el flujo va a disminuir. O sea, se está reduciendo la señal de entrada. Para nuestro caso, en un transistor, ¿qué está pasando? Se está reduciendo la señal que entre. Puede ser un voltaje o corriente. Y para el caso de la llave de agua, es el agua. Entonces, a medida que la apretan manualmente, va a llegar un momento en el que, ¿qué? No va a entrar más flujo de corriente o más flujo de voltaje. ¿Cierto? O agua para la llave de paso. Sino que esto lo hacemos manual, aunque se podría también automatizar. Para nuestro caso, el transistor, ¿sí? En la base, la base es la rosca. La base va a ser la rosca. Y esa base, la base, automáticamente por una corriente que ustedes pueden manipular, va a hacer que esa llave vaya, el corchito, como que lo vaya tapando el flujo completo de esa área, ¿sí? Y no va a dejar entrar toda la señal completa. Hasta que la tapa. Entonces, estamos haciendo un switcher que puede decir on-off. Sí o no. Permita a uno entrar a la señal. ¿Listo? Esa es una en la base. Ahora, en el emisor o en el colector, en el emisor entra una señal. Está entrando una señal. ¿Una señal de qué? Una señal, como yo haya dicho, no sé si tenga por acá dibujada, una señal de voltaje o de corriente. Esta es nuestra señal. Esta señal está entrando. Puede entrar por el emisor. También puede entrar con el colector. Y aquí tenemos, en vez de agua, o puede ser agua, o puede ser corriente, o puede ser voltaje. ¿Sí? Al entrar aquí, por la corriente que está manejando la base, puede permitir que la corriente que maneja la base, puede permitir el acceso completo o no de esta señal. Entonces, si permite el acceso completo de esta señal, tal como entra, puede salir. Tal como entra, puede salir. La vemos acá. Está entrando por el emisor y puede salir. ¿Sí? Otra cosa es que se pueda amplificar. ¿Sí? El transistor tiene esta propiedad que pueda amplificar la señal. Miren que la EI está amplificando. Gracias al colector. ¿Sí? No se puede amplificar la señal. ¿Sí? Pero también se podría reducir la señal. ¿Sí? En vez de ser amplificada, también puede ser reducida. Miren que ahí se redujo la señal. ¿Sí? Se redujo. Entonces, básicamente es porque la propiedad de este corcho, que este corcho va tapando o dejando entrar la señal completa. Cuando la señal entra completa, hasta la pueden amplificar dependiendo de la constante de amplificación que tenga este transistor. Entonces, tenemos TIPS 32C, 31C y en el caso del que se utiliza mucho, que se va a mostrar ahorita. ¿Y cómo se va a arreglar y 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 cómo se mide ese transistor? Este transistor, este transistor que vemos aquí, que ya está desarmado, ¿sí? Se puede utilizar también como un panel solar fotovoltaico con unos 4 o 5 transistores de esos. Ustedes pueden prender un letito, hasta un bombillito que puede prender. Entonces, este amplifica. Y si ven que el cuerpo es metálico, el cuerpo es metálico y presenta mucho calor, genera mucho calor. Lo que viene en contraindicaciones para este alambrito que tenemos aquí y este alambrito, los carboniza. La mayoría de veces cuando este elemento no funciona es porque estos transistores, el alambre que conecta, el emitor o el colector, siendo esta la base, todo el cuerpo metálico es la base, ¿sí? Lo que hace es que se carboniza y cómo se carboniza, ¿sí? Uno no se da cuenta, uno piensa que el alambre está conectado a esta terminal. Esta terminal, pero ya están carbonizados. Entonces, lo mejor es como pegarle una estañada a esto, pegarle una estañada para que siga conduciendo. Y después ustedes confirman que de aquí a aquí haya continuidad y de aquí al pin final haya continuidad. Desde aquí hasta el pin haya continuidad, ¿vale? Todo el transistor se comporta, ¿es como quién? Se comporta como este señor, básicamente como este señor que vemos aquí. Y este señor aquí lo conectan como a generador de señal de cuánto flujo está entrando de agua. Esto mismo no lo puede hacer este transistor. Podemos medir cuánto flujo de agua está entrando acá a este transistor. El transistor tiene una propiedad físico-química que, pues, de pronto me queda muy difícil aquí explicarlo en la formación, ¿sí? Esta propiedad físico-química por lo que funciona y que se queda siendo N o es P, ¿sí? Queda dopado de electrones o queda dopado con menos, con más huecos o con más electrones, ¿sí? Normalmente estos transistores están hechos de silicio, aunque ustedes pueden encontrar unos de Germania. La barrera de potencial de este transistor de silicio, ustedes al pasar una barrera de 0.7 voltios, se está convirtiendo ya como en una pared que impide el flujo del líquido que entre, esa agua. Sale la pared, el muro, ¿sí? Esto es un poco de teoría junto a un puente A. Las transistores se pueden encontrar de distintos modelos, como de distintos formas. Estas son las formas en las que podríamos encontrarlo. Entonces, no se les haga raro. Y en la parte trasera, en la parte trasera, tiene un metal. En la mitad, tiene un orificio. Ese orificio sirve para que entre un tornillo, ¿sí? Para que entre un tornillo y se pueda integrar a un chasis metálico que disipe el calor. Que disipe el calor, ¿bien? Ya como para formación, ¿le pueden hacer un favor? Para eso sirve eso, profe. Sí, señor. Para un tornillo. Para un tornillo, que entre como un tornillito. Podemos colocar presente, que estamos presente en formación. Entonces, tenemos un disipador. ¿Sí? ¿Qué es un disipador? Un disipador es una parte del sistema de refrigeración que es un chasis metálico. ¿Sí ven? Es un chasis metálico. Esto ya es un sistema como más robusto, que tiene un poder de ventilación que entra a una ductería para que enfríe el metal. ¿Sí? Ese chasis metálico. Metálico. Ese chasis metálico se va calentando. ¿Con quién? Se va calentando por estos señores que vemos aquí. Se va calentando. Sí ven que en una de las presentaciones, esta presentación, este tiene un chasis metálico con un huequito. Ahí ustedes ingresan un tornillo. A mí me gusta más que el tornillo venga blindado. Venga blindado y no pueda generar algún tipo de contacto con el chasis metálico. Pues, ¿por qué todo el chasis metálico quedaría siendo como un colector o una base? Pues, estos tres pines son un emisor o base y colector. Si el chasis metálico es colector, pues, quedaría también el chasis de nuestro cuerpo. El chasis de nuestro disipador, quedaría siendo o base, colector o emisor. Entonces, yo prefiero como que eso quede aislado, ¿sí? Porque muchas veces ese chasis metálico queda al exterior del chasis de la máquina. Y ahí puede tener contacto directo con un usuario. También hay que advertir al usuario que esto se calienta. Se calienta mucho, mucho, ¿sí? Entonces, esta pastilla presenta un buen material para transmitir el calor al chasis. A este chasis que vemos acá, al chasis, al chasis que veíamos por ahí, a este chasis, ¿sí? Se puede conectar fácilmente, ¿bien? Y al chasis le pueden colocar un ventilador para que quede mejor. Si observan esta presentación, esta presentación no tiene un chasis metálico. Lo que pasa normalmente con estos transistores es que de tanto calor se van a dañar. O no generan mucha amplificación de la señal de entrada, agua, voltaje o corriente. Como no generan mucha amplificación, no hay mucho calor. Y así se garantiza que el cuerpo, que es como un recubrimiento, un recubrimiento cerámico, no se dañe. ¿Sí? Ahora este, ¿ven esta presentación? Si viene con un chasis metálico mejor, más grande que este. O sea, este chasis, este transistor va a generar más calor. Va a generar mucho más calor. Si observan esta pastilla, este tiene tan solo dos pines. Tan solo tiene dos pincitos, ¿cierto? ¿Sí lo ven o no? Sí, señor. Bueno, todos los estamos viendo. Me responde solo una persona. ¿Todos los están viendo, por favor? Sí, por favor. Como tiene tan solo dos pines, ¿sí? La mayoría de estos tiene dos pincitos. Pues tenemos que descubrir cuál es el colector, cuál es el emisor y cuál es la base. ¿Cuál es el colector, cuál es el emisor y cuál es la base? ¿Bien? Entonces, normalmente, ¿sí? Normalmente, la parte exterior del metal, el metal, el cuerpo metálico de este, ¿es quién? Es el colector. ¿Sí? Este es el colector. ¿Lo ven? Todo este cuerpo metálico. Este tiene tres pines. Este sí se puede determinar por los pines. Pero no. Este como tiene dos, el metal, el cuerpo metálico, es el colector. ¿Vale? El colector. Ahora, si observamos, esto no es asincrónico. Estos dos pines no están exactamente en la mitad. No están exactamente en la mitad. Si descubren esto, si observan así, ya pueden descifrar bien cuál es la base y cuál es el emisor. Este que estoy señalando aquí, el mouse es la base y este va a ser el emisor. Esta va a ser la base y este es el emisor. Porque esto no está exactamente en la mitad. No está exactamente en la mitad. Hagamos un recorte. Hagamos un recorte. Acá tengo esto, ¿no? Hagamos. Esto es un recorte. Sí, acá es un recorte. Lo obtengo de aquí y lo llevo a nuestro tablero. Y en nuestro tablero vamos a ponerlo. Entonces, en nuestro tablero al ponerlo, observamos que, en que no es sincrónico esto, no está como totalmente dimensional. Que los dos pinzitos, los dos pinzitos, no están puestos en toda la mitad. No sé si se observa o no. ¿Cuál es la mitad de esto? Miren que la mitad de esto. Está para un lado, sí. Sí, señor. Miren, la mitad está como por acá. Esa línea negra que estoy tomando, ¿cierto? Esa es la mitad. Y miren, observen que los pinzitos están más hacia arriba, más hacia acá que hacia acá. ¿Cierto? ¿Sí los vemos? Es difícil de diferenciarlo. Pero ustedes pueden ver cuál es la mitad de ese transistor. ¿Cuál es la mitad? La mitad está en esta parte. ¿Cierto o no? Sí, señor. Ahí se ven hacia un lado. Entonces, estos están hacia un lado. Acá me acabaron de quitar la palabra. Están hacia un lado. Como están hacia un lado, ahí ya puedo determinar, ya puedo determinar cómo mirar el transistor. Y el transistor lo vamos a mirar de esta forma. Entonces, venga, tomo un recorte. Y el transistor 2N3055. La mayoría son así, aunque hay unos que vienen con unas configuraciones distintas. Que la base puede ser en la parte metálica. Entonces, observando que esto está hacia un lado, ya puedo ir a la hoja de características, data chip del producto. Y en el data chip, observar que estas dos paticas están movidas más hacia acá que hacia acá. Como están más movidas hacia arriba, colocan el chip para que los mire de frente hacia ustedes. Donde el cuerpo metálico, lo miren a ustedes, no les dé la espalda. O sea, ya se puede observar que la base, ¿cuál sería? La base va a ser esta. Esta es la base. Y el emisor va a ser este. La base y el emisor. Pero entonces hay que acordarse que el transistor cumple dos objetivos fundamentales. Que es el interruptor. No sé dónde coloque los objetivos de este señor. Y el otro debe ser amplificador o reductor. Son los objetivos principales de este señor. ¿Vale? Entonces, nuestros objetivos principales están por aquí. Es... Están por aquí arriba. Es estos dos objetivos. Los dos objetivos son o que sea este interruptor o segundo, que amplifique la señal. Que la amplifique hasta donde llegue y se sature el transistor. ¿Vale? Un enemigo durísimo de nosotros es ¿quién? Es el calor. Es el calor. Con el transistor se ha podido llegar de la electrónica a la microelectrónica y a la nanoelectrónica. Y estamos incursionando en la era de la... Micro, nano, pico, electrónica. Elementos mucho más pequeños. No se les haga raro que el cabello de un humano, del cabello de un humano, puedan salir 20.000 transistores. Tan pequeñitos. Del calibre, del ancho de un cabello humano, pueden salir 20.000 transistores. Esa es nanoelectrónica. O sea que ya podríamos entrar en una fase mucho más... De minimización, ¿sí? Pero lo que va en contra es el calor. Lo que va en contra siempre es el calor. Por eso esta práctica se puede primero descifrar. ¿Cómo? Medir un transistor. Saber si está bueno o no. Y si el transistor está malo, ¿cómo arreglarlo? Si es de este tipo de pastilla. Si es de este tipo de pastilla. ¿Vale? ¿Qué observamos? Que hay una pastilla que es metálica. Que los pines son metálicos. Y que internamente va a tener dos aislantes. Tres aislantes para evitar que haya un corto entre base, emisor y colector. Que fue lo que me pasó cuando yo estaba arreglando este dispositivo. Entonces voy al video tutorial. Acá. No sé si dice... Bueno, aquí observamos dónde se utiliza esto. En una estación de soldar. Si una estación de soldar lo utiliza, se observa que tiene entonces un material de amplificación muy grande. ¿Cierto? La estación de soldar. Tenemos nuestro alimento de 2N35. 2N3055. ¿Sí? En estado bueno. Bueno, o sea, sin dañarlo. Sin desarmarlo. Sin desensamblarlo. Pero, están dañados. Están dañados. ¿Sí? Al tomar nota, lectura, tomando lectura desde este señor que está aquí, el emisor, hacia la base, puedo tomar la resistencia o puedo medir el diodo. Si mido en el diodo, me debería dar como 556. ¿Sí? Y en la otra lectura me debería dar como 510, de 490 a 500. Al tomar la lectura de este dispositivo, no funcionaba. En este momento creo que tengo ya los dos buenos porque los arreglé. ¿Sí? No estaba funcionando. Acá hay una evidencia que muestra que no tiene ni continuidad, no tiene ni resistencia, ni tiene la parte de la resistencia como diodo. Tomándolo como diodo. No hay continuidad ahí. ¿Sí? Bueno, acá, ¿qué pasó? Bueno, miren, inclusive acá en esta, acá al tomar lectura de la base con el colector, tampoco hay lectura. ¿Sí? Así, entonces, podemos observar que está dañado. ¿Sí? Este transistor está dañado. Bueno, no el de la estación de soldados, dos transistores que vamos a adaptar a nuestra fuente. ¿Sí? Bueno, acá ya se desarmó este señor. Y entonces, en todo este proceso, primero, estos transistores, ¿de dónde salieron? De esta placa metálica, para disipar todo el calor que genera estos dos señores. De ahí salieron. ¿Bien? Segundo, al sacarlos, observamos que acá vienen como un enmayado plástico. ¿Sí? Y ven que el transistor tiene un cuerpo como blanquito. Entonces, hay dos formas para que ustedes puedan hacer una mejor transferencia de calor. ¿Sí? ¿Hacia quién? ¿Hacia? Hacia el disipador. Un primer elemento es silicona, aceite o como le dicen, grasa térmica. ¿Sí? ¿Cómo es que se dice? Grasa térmica. Grasa térmica. La grasa térmica. Pueden ir color gris, pueden ir color blanco. O el mejor material, que ya les digo. Normalmente, cuando salen de las empresas, los computadores, los computadores, un amplificador estéreo, una fuente de energía, les colocan unas grasas, unas grasas que parecen chicles y no tienen unas propiedades físico-químicas muy buenas de conductividad de calor. ¿Sí? Son muy blancas y parecen un chicle. La verdad, no sirven para nada, porque no invierten en ese material para que se dañe más rápidamente el producto y compremos otro. Entonces, si yo encuentro una tipo chicle, blanco. ¿Sí? Como chicle, literalmente como un chicle, es de mala calidad. Ahora, este, si ven que es como gris, grisáceo, es más ni líquido ni sólido. Es un material que te presta muchas propiedades físico-químicas más robustas para transferir el calor desde aquí a el disipador, a este disipador. Por eso esto está este, de este material, gris, blanco. ¿Sí? Entre más gris, el material es mejor. Va a transferir mejor el color, el calor. El calor. ¿Bien? Pero hay otro material, otro ejercito que en estos momentos, bueno, lo vamos a ver ahorita que tenemos el celular conectado, que es tipo cobre. Color cobre. Eso les va a garantizar un producto más fino, más caro y que va a transferir más calor, mejor el calor. Tipo cobre. Ya ahorita se los muestro acá, no los veo. ¿Sí? Entonces, pueden encontrar textos de maría, distintos calidades para distintas transferencias de calor. Esto sí necesita una buena transferencia de calor. Y si observan, el material es blancosco. ¿Sí? O sea que no debe tener una inversión buena en ese material de pasta térmica. Pero no siempre se puede presentar la pasta térmica. Se pueden entregar materiales parecidos a un plástico. Ahorita lo vamos a ver, si lo tengo por aquí. Que son cerámicos. Venga, a ver si lo veo por aquí. Es tipo cerámico, que es otro, otra forma, otra forma de esa transferencia de calor. Ahorita lo mostraría, ¿sí? Si lo encuentro, ya les digo. Bien, es como un plástico. Mírenlo acá está. ¿Lo observan acá? Lo observan, parece un plástico. Ustedes dicen, esta vaina es un plástico para aislar. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Lo ven aquí o no lo observan? Acá. ¿Lo observamos? Sí, señor. Eso, es cerámico. Cerámico. Y ese cerámico también tiene una muy buena calidad de conducir el calor que se presenta en esta, en esta, en esta, ¿qué? En este colector. Para transferir el calor a toda, ¿a toda la qué? A todo el material metálico. Y que así el transistor no se afecte cuando se produce mucho calor y no se dañe. ¿Sí? O no se dañe, sino que ya no empiece a conducir bien la corriente o el voltaje. Para nuestro ejemplo de la llavecita, para nuestro ejemplo de la llavecita, ¿eso qué quiere decir? En la llavecita, ¿dónde está el ejemplo de la llave? La llave, la llave, ¿dónde está rápidamente? En la llave, si ustedes, si a esta llave... Si a esta llave que tenemos aquí, le ingresan mucho flujo de agua. Una presión muy grande, ¿qué puede hacer? Puede hacer que la base explote, reviente hacia arriba y el agua ahora se salga por aquí y por acá. Porque hay mucha presión. ¿Sí? Al haber mucha presión, en el transistor afecta es el calor. Y el calor nos puede dañar la base para que se dispare. Se suelta ese cablecito que une la base. Con el resto del cuerpo. ¿Bien? Que en este caso, volviendo a este caso, ¿sí? Ya sabemos que este es el colector. Este es el emisor. Y esta es la base. ¿Bien? Bueno, siguiente paso. Después de haber observado que el material está dañado. Desmontarlo, tocó desmontarlo. Tocó desoldarlo de esa disipador. Al desordarlo. El siguiente paso es saber que está dañado. Y si está dañado, pues, entonces con... No sé si le tomé video a eso. ¿Bien? Con un mototool. Con un mototool. De una hoja de sierra. Vamos a estapar. Miren, acá está otra vez el elemento. ¿Sí? El elemento que es la cerámica. Este es un elemento cerámico. Destapamos la tapita de esa olla para empezar a soldar estos dos cables. ¿Bien? Destapamos esa tapa. ¿Bien? Destapamos. Aquí estoy haciendo las medidas. ¿No escuchen? ¿Se escucha o no escuchen? No se escucha, ¿cierto? Ahí suena. Ahí suena porque hay continuidad de toda esta parte. De todo el punto. ¿Sí? ¿Se está escuchando? No, pero... Bueno. O sea, pueden asumir. Yo esto lo voy a subir para que... Ahí hay continuidad. Bueno, pero hay parte visual. Se puede ver. Miren. Ay, hombre, ¿qué hice? ¿Qué hice? Esperen. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hice acá? ¿Dónde la metí? Está corriendo. ¿Dónde? ¿Dónde la puse? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? ¿Ugo el fotos? ¿Dónde lo metí? A ver, ¿dónde está Google Fotos? Este no es. Cerremos entonces las ventanitas que ya no van sirviendo. Esto no sirve. Mantémoslo para abajo. ¿Cuál es la ventanita? ¿La ventanita cuál es? ¿La ventanita cuál es? Bueno, abramos otra ventana. Si no la encuentro, pues abramos otra ventana. No hay problema. Listo. Entonces vamos a abrir otra ventana. Google Fotos. ¿Dónde está? Google. Google Fotos. Aquí está. Entonces en Google Fotos. Vamos a ver este primero. Bueno, ya estoy aquí. Este es el video que estamos. ¿Sí? No se lo dejé por ahí en segundo plano. Lo estoy escuchando en su indice. Bien. Entonces van a... No van a escucharlo. Vamos a subirlo al portal. Y yo les voy a decir. Miren. Ahí. Ahí hay continuidad. Porque estoy midiendo el pin al pin. Listo. Sí. Ahí hay continuidad. Pero después. Desde ahí. Hasta el pincito interno. Debería haber continuidad. ¿Sí? Y no la muestra. Bueno, más adelante. Empiezo a tomar lectura desde ahí. Hasta acá. Hasta el pin. Ahí sí hay continuidad. Pero acá la continuidad no era estable. No había una continuidad estable. ¿Sí? Bueno. Un momento. Voy a salir un momento de sesión acá. ¿Por qué? Tienen un momentico y ya salgo de sesión. Acá está. La encontré. Entonces. Aquí. Ahí hay continuidad. Después. Hasta ahí. Acá había continuidad. Pero esa continuidad no era estable. Había veces que me medía. Había veces que no me medía. ¿Sí? Entonces. Observe y diagnostique que ese cablecito estaba carbonizado. Estaba carbonizado. ¿Sí? Al medir en esos puntos. ¿Sí? No había una continuidad estable. La continuidad no era estable. ¿Sí? Eso me tomó como unos 10 minutos para darme cuenta. Y hacer ya el proceso de qué. Hacer el proceso correctivo. De este dispositivo. ¿Bien? Hacer como el proceso correctivo del dispositivo. ¿Cómo fue que dice? Entonces. Escogí una. Un. Mototool. Con el Mototool. Lo. Eh. Se quitó la. La carcasita. Se quitó la carcasa. Y. Se hizo la. Ya la. Ya el final. Se hizo pues como la. La. Todo el alambrito. Se volvió a soldar. Para que. Tuviéramos. Otra vez un material. Que sirviera. En el transistor. En estos transistores. Que es como la. La normalidad que se presenta. En este equipo. Bien. Bueno. Yo creo que ya con eso. Eh. Pues que ha visto algo. De la teoría. Sí. Y vámonos a la práctica. Ya. Entonces. Vámonos a la práctica. Y empecemos otra vez. A abrir aquí. La plataforma Teams. Toda la plataforma Teams. Quedó cerrada. Mientras se daba la explicación. La plataforma Teams. 1, 7, 2, 3, 7, 7, 9, 5, 5, 9. Los que quieran acceder. Y. 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 Listo. Bien. bien, bueno, escuchamos, hay retorno de sonido, venga, entonces, el Teams, cierro micrófono, el Teams se cierra el micrófono, estamos observando, ¿cierto? Bueno, pueden entrar también ustedes desde sus dispositivos, si tuvieran Teams, a mi celular, ¿vale? ¿El link cuál era? El link ya se me fue, no, me pongo a buscar el link y no lo encuentro, ¿el link cuál era? Para que entren si quieren, creo que este era el link, si no estoy mal, este es el link, para que puedan entrar, lo envíe al WhatsApp, si quieren entrar directamente a mi celular, ¿sí? Bien, bueno, listo, entonces, volviendo al cuento, ¿sí? Acá, bueno, estamos en sesión, en formación, para que haya evidencia, de que estamos en formación, tenemos la evidencia cena, ¿sí? Como el carnetcito del cena, ¿sí? es una formación tipo cena, ¿sí? Que no se está haciendo trampa con el video de otra persona, bueno, entonces, tenemos, ¿qué elemento aquí? Tenemos el elemento transistor 2N, 3055, si se observa, el que veíamos inicialmente que estaba, pues que estaba tapado, no bueno, no funcional, pero estaba tapadito, ¿cierto? Entonces, acá vemos, este material, este que está aquí, o este que está aquí, son materiales cerámicos, este o esto, que permiten tener una mayor conductividad, desde aquí, desde aquí, desde este, esto que se está calentando, la tapita de esa olla, desde la tapita de la olla, hasta, hasta el disipador, que el disipador, ¿dónde está? hay un disipador gigante, grande, una barra metálica grande, que, pues, no sé dónde la metí en este momento, hasta un disipador como este, ¿listo? como este, ¿bien? Entonces, en la estación de soldar, la estación de soldar, ¿dónde está acá? está la estación de soldar, en la parte trasera de la estación de soldar, se observa que es un transistor, es un transistor, que se usa mucho, que se usa mucho, no sé si lo observan ahí, que es 2N30, ¿sí se observa o no? listo, listo, bueno, entonces, ¿qué se hace? se hace, pues, con el mototool, con el mototool, o pueden tomar con una, no sé, un taladro, o, pues, con una, la otra, ¿cuál es? el taladro o una sierra, pueden estar cortando esto, pues, mejor, como con un mototool, es más, más, más delicado el proceso, se puede hacer mejor, por favor, y cortamos, ¿cierto? la tapita, se va cortando la tapita, después la pulimos y hasta la podemos resoldar, ¿bien? la podemos resoldar, ¿bien? ahora, si observamos internamente, se observa o no se observa bien, trate de colocar como mayor luz para el día de hoy, porque el video pasado vi que no había mucha luz, ¿cierto? tomo el multímetro y todavía no voy a medir, pero voy a mostrar lo que se pretende que hagan, ustedes, si son las 2 de la mañana, hasta hoy no vale 2.000 pesos o vale 20.000, uno de muy buena calidad, no es muy caro, pero a las 2 de la mañana sí puede haber un problema, miren esta partecita que es un cablecito, ¿lo pueden observar bien o no? hay dos cables, ¿si los ven o no los ven? si, si si ven que hay dos cables, como esto sí produce calor, les cuento, esto puede producir unos 200, 300 grados centígrados, esta estación, digámosla, la estación, ¿a cuánto puede llegar? ¿si? la estación yo la tengo conectada a una, una toma externa, ¿si? esta estación puede llegar como a unos, si observan aquí, puede llegar a unos 450 grados, o 500 grados, puede llegar aquí a unos 500 grados, si llega así, si eso quiere decir que llega a unos 500 grados, pues, esta vaina, no se les haga raro que llegue a unas temperaturas así de grandes, ¿si? pero si llega a una temperatura tan grande, pues lo más probable es que, ¿qué? que este señor, deje de funcionar, ¿cierto? deja de funcionar, deja de funcionar, pero normalmente pueden encontrar es que este cablecito que vemos aquí, o este cablecito, se carbonice, se carbonice, al carbonizarse no va a haber conductividad, ¿desde dónde? desde este pin, hasta esta partecita, ¿la ven o no la ven? hasta acá, hasta acá, traten, traten, si, me dicen si la ven o no, hasta este punto, ¿se lo vemos? sí, creo, sí, o esta parte, que viene desde este pin, hasta aquí, hasta aquí, no va a haber una continuidad, la resistencia va a caer, por tanto, el voltaje que, o la corriente que debe diseñar este señor, que debe amplificar, reducir, o debe ser como un interruptor, no va a funcionar, no va a funcionar, ¿listo? bien, bien, bueno, entonces, primera etapa que hice fue, tomar la continuidad de esto, ¿sí? la continuidad de esta vaina, en el video que se muestra, se ve lo que pasó, ya en este momento no va a estar así, si observan aquí, acá hay como unos canales blancos, ¿sí? de la pasta térmica, del gel térmico, la pasta térmica, entonces, un momento busco una pasta térmica de buena calidad, si ven esta pasta térmica, ¿qué color tiene? ¿si la ven? ¿qué color es? ¿sí? eso da más garantías de que el calor va a disiparse más, desde aquí, hasta la placa metálica que ustedes le pongan, ¿sí? va a tener como mayor garantías, ¿sí? entonces, pues me gusta mucho invertir en esto, esta jeringuita, puede valerles unos 35, 40 mil pesos, ¿sí? pero porque están garantizando un buen producto, bien, entonces, aquí, volviendo a este cuento, pues bueno, garantizo que haya continuidad primero en el pin, en sí, en el pin, de lado a lado, desde aquí hasta aquí, ¿se escucha? ¿y se ve? sí, correcto, profe bueno, entonces, sí, el pin está bueno el pin está bueno, pero ahora, si ustedes miden desde aquí, desde aquí, hasta este punto, del material fotovoltaico, ese panel fotovoltaico, mini panel fotovoltaico que vemos aquí, voy a cambiar, más bien la pequeñita, o más bien, hacemos otra cosa, le coloco una de estas, una de estas, tipo caimán, la tipo caimán se la coloco, a este señor de acá, y esta, ya me quedo con esta que es más finita, no, la roja, quedo con la roja que es más finita, no, la roja no es tan finita, me quedo con la negra, que la negra tiene más, la punta es más fina, ¿sí? con esa ya voy a medir, hacer la lectura interna, entonces, al tal la lectura interna, mido desde aquí, ¿hasta dónde? hasta este punto, ¿lo ven o no lo ven? pues ahí debería haber continuidad, ¿hay continuidad o no hay continuidad? ¿no va a sonar? pues sí, sí sonó, ¿sí? ¿qué pasa? cuando yo vi el producto, el producto al destaparlo, y tomaba la lectura, había momentos que sí había continuidad, y había momentos que no, en serio, pasó eso, ¿sí? desde aquí, hasta acá había momentos que no, yo ahora me iba midiendo el cable, ¿sí? ¿sí? ¿sí observan que hay? ¿sí la hay? ¿sí hay continuidad? cuando el material estaba como carbonizado, no había continuidad, y menos aquí, si observamos el panel fotovoltaico que está dentro, al tomar en este punto de soldadura, no había, en este momento lo escuchan y lo ven o no, dígame, ¿ahí lo ven? sí, ahí hay continuidad, voy a mostrar el video con anterioridad, esto, esto, estaba carbonizado, no se veía, pero no había continuidad, una continuidad estable, no había esta continuidad, no la había, no la había, era un elemento ya dañado, ¿sí? bien, hago la otra medida en la otra punta, o sea acá, acá hay continuidad, ¿listo? otra vez voy a este puntico, ¿sí? ¿se nota bien o no? lo voy a tocar, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, o sea que ya hay garantía de que hay continuidad en ese puntico, y en toda la línea, ¿hasta dónde? hasta el panel fotovoltaico, ¿sí lo vemos? Alirio, ¿me haces un favor? comparte en el grupo, el link de acceso, porque no, creo que hay pocas personas en este momento en sesión, ¿sí? por favor, entonces vemos que ya hay continuidad, si le hiciéramos un zoom, quisiera como que se le hicieran zoom a los cablecitos, los cablecitos, ya se notan que tienen una capita muy pequeña, de soldadura, de estaño, está estañada, tiene una capita, al igual este puntico, si ven que el puntico ya está a un punto de soldadura bien tomado, ¿sí? tiene un puntico de soldadura, entonces, lo último que me queda hacer aquí es limpieza, un momento, la limpieza de ese producto, acá está, entonces, ¿qué va a ser la limpieza de ese producto? buscaríamos los materiales de limpieza, ¿qué? ¿dónde los tengo? ya, un momento, los materiales de limpieza, ¿qué? listo, entonces, vamos con los materiales de limpieza, que ya no están tan limpios, esos, estos señores, ya no están tan limpios, que digamos, ¿sí? y lo último que quería hacer, sería como, pegarle una limpiadita, tomo este, que es como el más limpio que tengo, ¿sí? ¿con cuál? con este gel, ¿sí? si quisieran hacerlo mejor, pues pueden meterle, eh, habíamos dicho que era, ¿qué? le pueden meter, alcohol isopropílico, ¿vale? tienen sonido, me están escuchando, alguien que me retorne, ¿sí? y le hacemos una limpieza, está escuchando, como que, muy despacio, sonido, están escuchando, sonido, sonido, estos cepillos, los utilicé la esposada, para limpieza, de, una etapa de soldadura, y ya me quedaron, todos sucios, ya me quedaron, fueron todos sucios, y, bueno, acá ya está como mejor, entonces, ahora sí, ya podemos limpiarlo, ¿sí? y quitar todas esas partes, como carbonizadas, que tiene el elemento, que lo he estado observando, en este momento, no hice esa etapa de limpieza, que venía como unas, partes carbonizadas, bien, bien, yo creo que ahí ya, hay una buena limpiadita, sin, que, las alambres, vuelvan a tocar, al colector, que el colector, es todo lo metálico, si lo, yo a limpiarlo, hago que los alambres, se bajen, y se conecten al colector, hago un corto, ¿vale? haría un corto, entonces, antes de medir, otra vez, la continuidad, pero ya en este sentido, vamos a ver, que nos presenta, en la continuidad, si presenta, 590, 565, 400, primero, la limpieza, y hasta, me gustaría, hacer una última etapa, que es con, ese líquido, para brillar metal, el brillametal, si lo conocen, con el brillar metal, pues pegarle, hasta de pronto, una limpiadita, bien pequeña, brillametal, bien, bien, sonido, me están escuchando, entonces, con el brillametal, tratamos de tener, un poco de cuidado, porque el brillametal, es un elemento, conductor, nos puede hacer, corto, nos puede provocar, un corto, si, entonces, la idea, es como, con mucho cuidado, que, haya un poquito, de contacto, del líquido, brillametal, al alambrito, si observan ahí, están notando, tiene un poquito, de brillametal, y lo mismo, el brillametal, para, el panel, bien, y pues ya sería, hacer la limpieza, sacarle brillo, a ese, a ese, a ese elemento conductor, está observando bien, compañeros, ¿me pueden retornar, alimentar, hay sonido, no hay sonido, hay sonido, no hay sonido, ¿me escuchan? Alirio, sonido, probando sonido, ¿me escuchan, mejor el volumen, o no? O sigue igual, sonido, está muy pasito, profe, sigue igual, profe, ay compañeros, bueno, casi, bueno, tratemos de hablar, con este, ¿me escuchan ahí, sonido? Yo escucho normal, ¿mejor o no? ¿sonido mejor, mejoró el sonido ahí? ¿no mejoró? Yo escucho normal, ¿tú escuchas normal? Bueno, bueno, voy a tratar de hablar más duro, voy a tratar de hablar más duro, no los estoy gritando, ¿vale? Limpio, con brillametal, ¿sí? Los cablecitos, para garantizar, una mejor conductividad, del, alambre, con brillametal, ¿sí? Y también, el panelcito interno, que ya es como el transistor en sí, también trato de limpiar, ¿vale? Evitando, que el colector, me haga corto, con el brillametal, entre el panelcito, ¿sí? Y los alambres. Yo creo que ahí ya quedó como bien limpio, ya ahí quedó como bien limpio. Entonces, si toman una lectura de esto, haciéndole como más zoom, ¿dónde? ¿dónde está ahí? Quietos, quieta, quieta. Ahí. ¿Se observa? Bien. Entonces, ¿dónde está el multímetro? Está acá. Miren que, toda esta zona, esta zona que estoy con el multímetro, tomando esta zona, este circulito de acá, está aislado, ¿de quién? De este pin. Todo este circulito, este circulito que estoy mostrando aquí, está aislado de este pin. No debe haber continuidad. Lo mismo con este. Este botoncito, de soldadura, este botoncito no debe tener continuidad, con todo este pin. Porque si la tiene, lo que me pasó con el primer transistor, va a haber continuidad, entre este cable, y este, o este cable, y esto, y estos deben estar, abiertos. Si yo tomo lectura, de este, tomo lectura, ¿entre quién? Entre este señor, ¿está prendido el multímetro? No. A ver, veamos. Ahora sí. Si yo tomo lectura del colector, claro, todo el colector, todo el material externo metálico, debe tener continuidad. Pero si yo tomo continuidad, desde aquí hasta acá, no la debe haber, ni acá. No la debe haber. ¿Qué me pasó? La primera soldadura que hice, la primera, me descaché en el punto, no sé cuál fue de estos dos, el primero que tomé de ejemplo, y se me, el punto se me salió, del límite, lo que me hizo continuidad, entre el pin y el colector. Me tiraba ya el transistor, ahí sí lo, me lo tiraba, ahí sí ya me lo tiraba. Sí, esto es un mantenimiento, como correctivo pequeñito, pero ahí sí ya me lo tiraba. Entonces, debo garantizar, que cuando pongan su punto de soldadura, el punto de soldadura, no toque, y quede en continuidad con el colector, porque si no la embarramos, ojo, la embarramos, ¿vale? Otra forma de observar esto, ¿ven que acá tiene un puntico? Bueno, externamente no se ve, pero cuando lo destapan, tiene un puntico. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Ven el puntico? ¿Sí estamos viendo el puntico o no? Hemos incorporado. Sí, dentro hay un puntico. ¿Sí lo observan? Cuénteme, ¿sí lo estamos observando o no? Sí, pero este puntico también nos sirve para tomar lectura, ¿de quién? De ese transistor, ¿cómo es que? ¿Cuál es colector? ¿Cuál es base? ¿Cuál es emisor? Apunta a ese puntico. Bien, entonces vuelvo en este momento a mostrar esta parte. Bien, acá está, este es base, este es emisor y este es colector, el cuerpo metálico, ¿sí? Entonces, con esto lo paso a mi pantallita de abajo, a la pantalla de abajo, y tomando ese material, ese data chip, ¿sí? Entonces lo voy a tomar igual, el punto, el punto está afuera, este puntico lo pueden tomar de referencia, si ya lo destaparon, o ver que la mitad es como esta, esto está más hacia este lado, está más hacia este lado, hacia este lado está más que hacia acá. ¿Bien? Entonces, acá vemos, está el puntico, ¿sí? Y con eso ya puedo tomar lectura de acuerdo a mi diagrama, de acuerdo a mi diagrama, puedo tomar lectura de aquí, aquí, en mi diagrama, como acá, ¿cierto? Así está igual que el diagrama, ¿se lo ven? Ahí está igual que el diagrama. O sea que, ¿este quién va a ser? ¿Este que estoy señalando? ¿Me dicen? ¿Este quién va a ser? ¿Este quién es? ¿Quién es este, compañeros? ¿Cuál es este? ¿Qué pin es este? ¿Te acuerdas mi diagrama? Miren que, ¿este quién es? ¿Este es la qué? ¿Este quién es? Base. ¿Este quién va a ser? ¿Este quién va a ser? ¿Este quién va a ser? ¿Me están escuchando? ¿Compañeros? ¿Este quién va a ser? Emisor. Y el colector. ¿Listo? ¿Vamos ahí o vamos perdidos? ¿Me pueden retornar a alimentación de sonido? ¿Me están escuchando o no? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, ahora sí, ya no me voy a fijar tanto. Con este se puede medir continuidad o se puede medir también... Profesor, ese es el B. ¿Señor? ¿Cómo? 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 ¿No te escuché? ¿Alguien habló por ahí? Sí, es el B, Profesor. Está diciendo. Sí, es el B. A ver, aquí. Acá, ¿Cuál es la base? La base. Esta es la base. Esta es la base. Esta es la base. Esta es la base. A ver, venga, la mostramos como mejor que nos está tomando bien. Eh... A ver. Venga, hacia la luz. Por aquí. Ahí. ¿Este cuál es? Base. ¿Este cuál es? Emisor. Y este... colector. Esto es colector. O esto es colector. O esto es colector. Esto es colector. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, siguiente punto. Siguiente punto. en la medición de este transistor, arreglo de transistor y futuro ingreso a nuestra estación de trabajo, ¿sí? Me quedó más fácil trabajar aquí, acá en el común, lo coloqué tipo caimán, sonda tipo caimán y en el B no lo coloqué en rojo, ¿sí? está un poquito... está como... no está punteada, ¿sí? El rojo, entonces prefiero con el negro que tiene como mayor filo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a... en este momento a medir del emisor a la base y voy a medir del emisor al colector ¿cuánto me da? Bien. Entonces, veamos a ver el común, el emisor, este es el emisor, espera, aquí está. Asistor 2N3055. Entonces, aquí vamos a tomar la medida que hay del emisor a la base y de la base y del emisor al colector. Bien. Entonces, voy a tomar la medida y iniciemos con esta medida de aquí, de aquí. ¿Cuánto da? El rojo me da a medir el emisor. ¿Cuánto me está dando en el diodo? ¿El diodo cuánto está dando? ¿400 qué? 90. ¿Sí lo observan? ¿Sí lo estamos observando o no? Sí, sí señor. 494, exactamente. Una medida exacta. A ver, una medida exacta, 493. o sea, procede de la base al emisor. ¿Sí? Sí, del emisor a la base donde mi punta es 120. 490, 520. ¿Está bien o no está bien? ¿La vemos? ¿Sí? ¿Se ve? Bien, perfecto. Ahora voy a medir desde el emisor hacia aquí, hacia el colector. ¿Dónde lo uno? ¿Cuál es colector? ¿Qué me ayuda? ¿Dónde coloco esta sonda? El común, ¿dónde lo coloco? ¿Cuál es el colector? ¿Qué me ayuda ahí? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo coloco? ¿Cuál es el colector? ¿Quién me ayuda? Sin miedo, acá no va a haber corto. Esto no se va a dañar. El colector es el pequeño. Es el pequeñito, ¿no? No, el colector es toda la carcasa metálica. Toda la carcasa metálica. Entonces, esto no se va a dañar. Así tomen malas lecturas, no importa. Esto es el colector. ¿Lo ven? Ah, ya estoy midiendo aquí en el colector con el común, ¿sí o no? Este es el colector que lo estoy midiendo con el común. Con el común. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Sí, señor. El emisor se va a lectura con la sonda... Uy, espere que esto se soltó por acá. Con la sonda roja. Entonces, con la sonda roja me voy al emisor. ¿Y cuánto me está dando eso? Se apagó el multímetro. Créenlo. Pues hay que garantizar que el multímetro esté prendido. ¿Vale? Así nos vamos al emisor. ¿Cuánto está dando? ¿Más bajito o más alto? No, más bajito. El otro debe estar en un orden de 490 a 500. Sin mentir, les traigo unos 550. De emisor a base debe estar entre 550 a 495. Por mínimo 495. Máximo unos 560. Y ahora en la medida del emisor al colector debe ser más bajita que la medida que les dé del emisor a la base. ¿Y es más bajita o no? más bajita. No igual. Si les da igual hay un problema. ¿Vale? Ahora si están observando debemos garantizar que el video se está grabando. ¿Cierto? Sí. Deben garantizar que desde el emisor desde el emisor al colector no vaya a haber un corto. Si yo tomo acá esto es corto. Corto. Corto 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 ¿Si? Miren acá también este transistor acá en la parte de abajo tiene una señal con esto también podemos tomar referencia para saber cuál es emisor base y colector esta señal que tiene acá. Entonces todo esto es colector todo esto es colector pero el colector no debe hacer corto con el emisor ahí estoy tomando lectura ¿De quién? Colector con emisor ¿Si lo están viendo? Bueno ahí hice como corto entre colector y colector ¿Si lo ven? Sí. Y ahora al ver el multímetro el multímetro está marcando 473 o sea que yo podría medir toda esta línea que ya soldé esta línea que se soldé me debería dar más bajito ¿Cierto? ¿Cuánto está dando ahí? Y da 400 cada 473 si lo mido por acá 473 debe ser también mi pulso voy tratando de quedarse quieto 473 ven quieto ahí 473 se está tomándose bien ese video ahí listo desde aquí hasta acá ya casi llegando aquí ya casi llegando a ese panel fotovoltaico micro pequeñito bien ahora falta una medida yo no he hecho una medida todavía yo no he hecho la medida del colector ¿a quién? a la base del colector a la base ¿cuánto está dando? ¿hay algo? ¿hay algo? 0 1 ¿cuánto está dando? no hay nada del colector a la base ¿hay algo? no, no hay nada entonces tomémoslo de ahí acá ¿hay algo? miren acá ya se toma la medida como más exacta más estable ¿hay algo? tampoco pero se observa ahí que este dispositivo ya está arreglado ya está arreglado ¿sí? ya está arreglado si a ustedes les llegan a dar unas medidas iguales entre el emisor y base y el emisor y el colector está dañado ese dispositivo si ustedes tienen continuidad entre el colector y la base está dañado ese dispositivo si ustedes lo colocan acá y miren entre este que es la base y el colector y les da continuidad está dañado ¿sí? si miren desde aquí desde el emisor a base les da una medida y es igual desde el emisor hasta acá porque yo no me estoy dando la ah no es que la estoy tomando mal esto tiene canina